Bueno mi gente y bienvenidos a este nuevo episodio del Taller Deporte Podcast. Y en el día de hoy estamos por primera vez en vivo, además de audio tenemos video y es que en la noche, en el día de hoy, luego de finalizado el partido salió la famosa entrevista de el que muchos odian, Playmaker, una entrevista que le hizo a José Juan Barea. Esta entrevista fue antes de lo que fue estos últimos partidos clasificatorios para el Américoc. Puerto Rico gana los dos partidos, gana los dos partidos cerrados, clasifica la próxima ronda. Luego sale esta entrevista y hoy me acompaña mi amigo Cristian Rodríguez. El que no lo sepa, Cristian es uno de los fanáticos número uno de Edicaciano. Si no uno, el número uno. Si no está, si no está bien cerca de las personas. Es entrenador también de Banceto en categorías menores. Así que sabe cómo está la situación en la federación, sabe del equipo bastante y pues estamos aquí y vamos a estar hablando sobre este tema porque hay una polémica. Y yo sé que quizás todavía no ha salido mucho, pero en estos días se va a tocar este tema mucho. Y es que Playmaker, finalizando la entrevista, está muy buena. Habla, habla sobre la carrera de José Juan Barea, habla muchas preguntas de su lección, etcétera. Y al final Playmaker le hace una pregunta a José Juan Barea de que si él cambiaría el dirigente actual de la selección nacional. Pero yo voy a dejar que ustedes escuchen y luego que ustedes escuchen, nosotros entonces vamos a empezar a discutir el tema. Así que aquí con ustedes, el parte de la entrevista de Playmaker en su programa en YouTube de One on One. Es una pregunta de sí o no. ¿Cambiarías el dirigente de la selección nacional actual? ¿Lo puedo explicar después que la conteste? Sí. Sí lo cambiaría. Cuestiones de... Yo desde que empecé en el equipo nacional, si la cosa no estaba funcionando o si estaba funcionando, como quiera lo cambiaban. Ahora mismo todos sabemos que está difícil la cosa y no está funcionando. Y por eso yo lo cambiaría. Ese no es mi trabajo. Claro. Y ahí están las expresiones de José Juan Barea, donde dicen una pregunta de sí o no. Dice. Sí lo cambiaría y no estoy terriblesando el mensaje como hacen en muchas entrevistas que cortan dos segundos del clip para sacarlo fuera de contexto. Barea dice que sí, que entiende que debe haber un cambio. Y es porque las cosas no están funcionando y porque las cosas no están saliendo. Y esto es un mensaje que no lo está diciendo Juan Chobo Carequeso, no lo está diciendo ningún jugador de poca relevancia. Lo está diciendo el capitán del equipo, el jugador que después de Carlos Arroyo ha sido el ancla de este equipo nacional. Cristian, yo te quiero preguntar cuando tuviste esas expresiones que hizo José Juan Barea, porque yo sé también que José Juan Barea es uno de tus querendones. Así que escuchar esas expresiones de Barea hacia lo que es la dirección de la selección nacional. ¿Qué tú crees? O sea, ¿cuál fue tu primera reacción cuando tuviste eso? Bueno, saludos a todos. Antes que nada pregunto, ¿cuándo fue la entrevista? ¿Qué día? ¿Cuál fue la fecha exacta? El día exacto no se sabe. Yo sé que fue la primera entrevista que él hizo, pero obviamente fue antes de los juegos. Fue antes. Sí, antes de estos dos juegos con las Bahamas y México. Exacto. Antes, no sé cuán antes, no sé si un mes, dos meses, tres semanas, no sé cuán antes, pero sé que por lo menos debe ir más de un mes. No, no, oye, tú sabes cuando está José Juan Barea hablando, ¿sabes? Una pregunta así, una pregunta, una pregunta caliente, una pregunta fuerte y delicada, porque pues una se está refiriendo el caballo de la selección de Puerto Rico ahora mismo, hablando de su coach Edicaciano. Pero pues, este, él es jugador y él sabe las cosas que pasan dentro del equipo que nosotros no sabemos. Eso es parte de la química dentro del equipo. Y pues, él tiene sus razones y hay que respetar su opinión y sus razones por la, para él decir, de, pues, de querer cambiar la dedicación como coach. Eh, y dio su explicación. Este, yo creo que, como te digo, Edi, Edi siempre ha sido una persona que no le tiene miedo a nada y, y le dice las cosas en la cara al que sea y no tiene pelos en la lengua. Pero ahí, eso a veces, pues, eh, cuando a ti te dicen las cosas de frente, hay personas que te cogen, te cogen ese, eh, como que, ese odio, como que no, no aceptan cuando te dicen las cosas en la cara. Hay gente que, 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 eso cae mal. Y él es una persona recta, una persona que te dice las cosas sin rodeo y si te gusta o no te gusta, Edi te lo va a decir lo que él siente, te lo va a decir en la cara. Y, pues, eh, hay jugadores que le gusta, hay otros que no, otros respetan, otros no, como todo. Y, pues, para hacer un, para, para el puesto que él tiene como coach de la Selección Nacional de Puerto Rico, que, que, para mí, es, es la plaza más, la más, más fuerte en Puerto Rico. Esa silla es más caliente que la de ser gobernador. Definitivo. En Puerto Rico el baloncesto es primero que la política. Pues, eh, es bien, es bien, es así, es bien caliente y, y, pues, dedicación, tener esa responsabilidad no es fácil, ¿no? Y, pues, pero yo, como, como tú lo dijiste ahorita, yo soy fanático número uno de dedicación como jugador. Yo, yo soy fanático de dedicación a los días desde, desde niño, nene chiquito, como un nene chiquito ahí mirándolo siempre en las canchas, de lado a lado, viéndolo jugar en vivo. Y, y, pues, este, yo sé que ese mismo, esa misma pasión y esa, esa misma, esa misma, esa misma forma de, como él jugaba de corazón y esa pasión también lo hace como coach. Y no tengo, o sea, no tengo duda de que él lo hace por el amor al país y, y da lo mejor de él por, 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 por tratar de conseguir la W, que es lo importante. Pero, pero, ¿qué pasa? Como te pregunté, si esa entrevista fue antes de esos dos juegos, eh, ahora mismito, pues, lo menciono porque llegó, viene el Naipiel, que con Naipiel, pues, es la primera vez que estamos jugando con Naipiel. Y, y, y se vieron bien, se vieron bien con Naipiel, estos dos juegos los ganaron. Es un equipo diferente al que había antes de la entrevista, como, como fue lo que habló Barea. Ahora con Naipiel, pues, la cosa puede cambiar. Y, y se vieron bien. Usted, tú viste todo, Puerto Rico vio estos dos juegos, como se vieron. Vinieron de atrás y él le estaban perdiendo por cuatro con México. Hoy estuvieron perdiendo con las Bahamas y, y, y cambió, cambió a zona, de hombra a hombra a zona y le, y le, y le, le, le salió, le, le salió el, el plan. Y pudo sacar el juego con las Bahamas. Naipiel, Naipiel le hizo un buen trabajo. Gran trabajo hizo. Y saca, y pudieron sacar el juego. ¿Qué? Eso es lo que, eso es lo importante. De, 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 que eso es lo que quiere la meta de dedicación a conseguir la W. Hayan críticas o no, lo importante es conseguir la W para Puerto Rico y lograr el pase. ¿Qué es lo que, qué es lo que era la, es la meta? ¿Qué fue lo que lograron? Básicamente. Eso es así. Mira, eh, yo con Eddy, inclusive intercambié una vez, yo, eh, unos mensajes y eso, hablando de, de nada, de banuceto, de, de cosas, de dirección, de ajuste, de diferentes cosas. Y yo, eh, sobre, sobre, sobre Eddy Cassiano, he tenido muchas opiniones y muchas críticas en ocasiones, porque, número uno, yo, yo voy a ir al grano. Porque, porque lo que pasa es que yo no puedo, yo no puedo culpar a Cassiano por todo. Eso es lo primero. La federación tiene, la federación, eh, lo que es la organización como tal de, 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 del equipo, de, de cómo, eh, se hacen los rostres, la preselección, el proceso. Eh, el, el, cómo se desarrollan esos jugadores a través de las categorías menores, jugadores que no hayan sido veleis, jugadores que son de padres boricuas, toda esa cuestión, eh, es, 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 es una gama de cosas que, que, que causa un problema y a veces el dirigente no tiene culpa de ese problema. Así que, toda la culpa, número uno, para mí nos recae sobre Eddy Cassiano. Pero, eh, lo, una de las cosas que, que yo te, que yo les decía a ustedes en los grupos que nosotros hablamos de baloncesto, es que el baloncesto de hoy en día en FIBA es un baloncesto que es variado, un baloncesto donde tú tienes que ajustar, donde un día tienes que preciar, un día tienes que jugar zona, el otro día tienes que jugar un box and one, ¿sabes? En FIBA se saca todo, todo, todo esa gama de herramientas que tú puedes usar en el baloncesto, se saca en baloncesto FIBA y, y entonces tú ves estos equipos como Uruguay, tú ves estos equipos como Venezuela que vienen subiendo y aunque no tienen súper, jugadores súper talentosos, tú los ves que ellos juegan a algo, este es el sistema que vamos a jugar y no importa, tú puedes ver el equipo, el mejor equipo de Uruguay, puedes ver un equipo de Uruguay sin cuatro de subestrella, pero tú ves que juegan igual, tienen una secuencia, tienen continuidad, los equipos juegan a lo mismo, o sea, tú tienes una preselección por de 30 jugadores, especialmente con, con esto de, de las ventanas, que, que es el nuevo formato, que, que cada cierto tiempo tienen que estar jugando y jugando, con juegas contra dos equipos hoy, contra dos equipos en tres meses, entonces tú tienes que tener un banco de jugadores más grande que el de antes, que solamente cuando invocabas un equipo y a los seis meses volvías a jugar el equipo y cuidado si hasta a veces tardaba un año, pero ahora la estructura que hay que tener de tener por lo menos 30 jugadores en una lista, eh, tener una selección puertorriqueña, un equipo quizá, un equipo B, un equipo C, de jugadores jóvenes que no pasen de 25 años, de, que, que, que de ahí es que tú vas sacando hasta que, hasta que formas el mejor equipo y que todos jueguen a lo mismo, eso, pues, no, no se ha visto, entonces, ofensivamente, que, que ha sido una de las críticas mías grandes, una de las críticas mías grandes, con, con edicación, ha sido la ofensiva, no la defensa, y es que a veces tú ves el equipo de Puerto Rico, y es como, si no estuvieras jugando a nada, coge la bola, varea, está 17 segundos con la bola, tratan de hacer tres cortinas, no pasa nada, coge, en ocasiones hoy, también Napier, que hoy se le puede perdonar, porque Napier es un jugador nuevo, un equipo nuevo, y más ahora con esto de la pandemia, que, que, pues, la cosa se complica más todavía, a veces coge a la bola, 17 segundos una posesión, y a la última no sabemos qué hacer, entonces, eso es algo que, como selección nacional, eh, yo, critiqué a Edi, porque, si Edi, su fuerte, que es una ironía, que su, es una ironía, que el fuerte de Edi, sea, este, la defensa, porque él no guardiaba mucho, pero, pero, coachando, su defensa es buena, pues, mira, búscate asistente, búscate un asistente que se complemente, búscate un asistente, de ahora, de estos dirigentes jóvenes nuevos, que van subiendo, que, que sea un tipo sistemático, que te pueda correr la ofensiva, que te pueda correr los motion, que te pueda, sabes, que te puede establecer un sistema ofensivo, donde haya tres, cuatro, cinco pases, tira el jugador abierto, llegue la bola abajo, y búscate a alguien que te complemente, Edi Cassiano, es un dirigente old school, es un dirigente de esos como Ful Melende, que te dice las cosas en la cara, tienes que hacer esto, si no haces esto, estás mal, pues, entonces, tú no te puedes buscar asistente como Manolo Sintrón, porque entonces Manolo Sintrón y tú es lo mismo, o sea, Manolo Sintrón y tú es lo mismo, entonces, tú no tienes a alguien que te contradiga, que te diga, mira, Edi, yo creo que esto no es lo que va aquí, aquí lo que va es esto, y tú tienes una diferencia de pensamiento, tienes un tipo que su especialidad es en la ofensiva, que se yo, un tipo como Levaril, que ha sido asistente otras veces, y entonces, tú te encargas de la defensa, que tiene Omar González también, exacto, pero que son, que son old school, entonces, es lo que yo digo, este, Cristian, tu fuerte es la ofensiva, ¿verdad?, y mi fuerte es la defensa, pues, nosotros nos complementamos, porque yo, mi fuerte es una cosa, y donde yo soy un poco flojo, tú me elevas a mí, y entonces, a la que yo vi, Manolo Sintrón, es un equipo de trabajo old school, y, y él es old school, dedicación es old school, y tiene un equipo de trabajo old school, jugando un baloncesto, que ha evolucionado un montón, ¿sabes?, entonces, tú tienes que buscarte eso, sí, es una crítica a mí, hacia dedicación, pero en cuestión de la selección nacional, yo creo que, yo creo que la, la federación, hay un gran problema, este, yo, yo creo que la estructura, eh, lleva años, pero, pero nadie se preocupa por arreglarla, ahora mismo, hubo uno de los torneos, eh, eh, hace como un año, un año y medio, no me atrevo a decir cuál torneo fue, si fueron los panamericanos, que ellos habían, habían dicho, que iba a ir un equipo juvenil, que iba a ir un equipo juvenil, jugadores de colegial, jugadores de las selecciones, eh, de, de, de menores, diecisiete, dieciocho, este, sub-veintiuno, y que ellos iban a hacer ese equipo, y van a llevarlo para allá, para que se empezara a desarrollar esa nueva cepa de jugadores, que van a sustituir a los Barea, que van a sustituir, este, estos jugadores, ahora que tienen veintisiete, veintiocho años, que lo que le queda, quizás, es un ciclo del mundial, y ya, después de ahí, no, no van a estar en su prime, para representar la selección, entonces, a última hora, por el decir, ok, yo quiero llevar un equipo súper competitivo, pues, se lleva, terminaron llevándose un equipo adulto, entonces, ¿dónde está la estructura? porque, hay torneos que, no necesariamente tú los tienes que ganar, o sea, tú, tú, desarrollas jugadores, desarrollas equipos, tú tienes cuarenta jugadores, te llevas doce para un torneo, te lleva, de esos doce, te lleva seis para un, para el otro torneo, te lleva seis jugadores nuevos, pero juegan a lo mismo, juegan en el mismo sistema, eh, se mueve la bola igual, eh, eh, saca pieza A, y pones la pieza B, y te va a correr el equipo igual, porque la realidad es que, defensivamente, el equipo de Puerto Rico, ha sido consistente, pero la ofensiva, tenemos ese problema, tenemos buenos poingar, tenemos a Napier, tenemos a Barea, teníamos a Ángel Rodríguez, que, que se retiró los otros días, Gary Brown, pues, entonces, cuando vemos los equipos jugar, la ofensiva como que, no fluye, no se mueve, eh, la realidad es que, eh, para mí, fue un poco triste, eh, no ganar, porque ganamos y pasamos, y, 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 y y, 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 y muchos de estos equipos en Latinoamérica, su nivel de baloncesto sistemático se ha elevado, Uruguay se ha elevado, Venezuela se ha elevado, otros equipos se han elevado y siguen evolucionando y el baloncesto de Puerto Rico sigue estancado. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, de que vemos otros equipos evolucionando y Puerto Rico sigue estancado en lo mismo? ¿Qué tú crees de eso, Cristian? Bueno, eso es un buen punto, lo que tú estás diciendo, que hay otros equipos que se han elevado y nosotros pues no estamos jugando como antes. Pero mi opinión es clara, es el talento, para mí es el talento de jugadores que tenemos. Antes teníamos dos equipazos, cuando estaba Quijote, Fico, Ramón Riva, Garleón, ese grupo y después otro grupo de Arroyo, Ayuso, Casiano, Piculín, comparar esos dos equipazos con el equipo que tenemos ahora, es una diferencia del cielo a la tierra. Por eso es que tú has visto que el equipo de Puerto Rico ha bajado a como estábamos antes en el ranking, jugando con esos equipos grandes, que llegamos a ganar a equipos grandes, a potencia. Y ahora hay otros equipos que antes eran de abajo, como tú dices, y ahora están subiendo. El talento de jugadores pasan las épocas y suben y la de nosotros bajó. Por eso es que yo no puedo echar la culpa al cuerpo técnico, al staff, a la federación, porque es que a la hora de la verdad es que los que meten el balón y defienden son los jugadores. Y si el talento no está, si el talento no está, pues puede venir el coach que sea, el staff que sea y el jugador es el que tiene que producir. Y pues a la misma vez hay otros equipos como tú dices, han subido y por eso es que ahora pues nos vemos jugando con esos equipos que antes le dábamos unas pelas y ahora le estamos ganando pero juego cerrado. Por eso es que en esa parte no estoy en la misma página que tú cuando dijiste que esos equipos no nos deben de ganar. Yo pienso que sí, yo pienso que, o sea, Puerto Rico debe de ganar pero no tan fácil y cómodo. O sea, para mí son juegos cerrados que si nos ganan como pasó hoy con Bahamas y México, si nos ganan para mí, a mí no me sorprende, no me sorprendería porque... No, a mí no me sorprende no me sorprende no, equipos que están más o menos somos mejores pero en el baloncesto no es que estamos, no somos mejores que ellos por 15 y 20 puntos, ¿me entiendes? Debemos de ganar pero son juegos son juegos que pueden ser parejos cerrados, no es que diantre, le ganamos por 5 puntos nada más a esa gente. O sea, yo no puedo pensar así porque es que los otros equipos como tú has dicho han subido su nivel del talento y el de nosotros bajó a cambio de otros años. Por eso es que decir antes le dábamos pelas a Bahamas, a México, a Venezuela y ahora nos ganan o ganamos con el score parejo. Es que eso es lo que va a pasar porque es que nosotros no tenemos un trabuco como teníamos antes sin faltar el RFC y sin menospreciar los jugadores que tenemos ahora mismo pero compararlos con imagínate Eddy cuando jugaba Ayuso, Piculín, Arroyo en su pick y los jugadores de antes pues ahora mismito tenemos a Varea que ya está con 36 años y suerte que Nipier vino a jugar porque yo pienso que si Nipier no llega a venir nos ganaban. Suerte que Nipier lo pudimos reclutar y cayó en el equipo pero si tú sacas a Nipier el juego bendito lo pudimos haber perdido fácil los dos juegos que decir que era para ganarle no, yo no le exijo eso a Staff y a Di Cassiano de que hay que ganarle es un juego que hay que ganarle obligatorio porque no tenemos ese talento tan por encima de esos dos equipos para sacar para ganarle a ellos cómodo y decir esa gente se supone que no nos ganen pero se pudieron sacar los dos juegos que es lo importante que es la meta ganar ganar por uno ganar por 15 ganar por 20 lo importante es ganar y pues en el sistema ahí yo no yo en esa parte pues no no me gusta hablar mucho porque nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea el coach el staff si es old school si es baloncesto moderno pero yo ponerme en con Di Cassiano con una experiencia como jugador en en FIBA Omar González Manolo Sintrón yo no creo que ellos tengan la culpa de del sistema ofensivo o sea ellos me imagino que practican sistemas de ofensiva miles de veces en las prácticas en lo que se va a jugar aparte que pues el poco tiempo con ahora que llegó Ney Piel a veces pues en las prácticas los jugadores no llevan bastante tiempo practicando juntos pero con lo que con lo que hicieron estos dos juegos con con el tiempo de práctica que tuvieron para mí lo hicieron bastante bien creo cuánto fue el juego que se acabó con México 80-70 ganamos ayer por 10 y a Bahama le ganamos creo que 80 y pico puntos como por yo creo que como por 6 al final fue como por 6-1 y el otro pero fue un juego que uno estuvo a los puntos hicimos 80 puntos en los dos juegos 80-70 creo que fue que ganamos a México algo por ahí metimos más 75 puntos ambos juegos 75-80 puntos son buenos para la ofensiva que nosotros tenemos que no tenemos un tipo que nosotros digamos este va a meter 25-30 hoy ¿me entiendes? y pues la ofensiva como tú dices a veces se quedan estancados moviendo el balón pero pues es eso mismo es el talento que tenemos el movimiento del balón dependemos del pick and roll de Naipiel y Barea porque es que no tenemos un un clavel o sea el clavel mete sus tiros metió sus tiros unos tiros grandes pero volvemos a lo mismo nosotros nosotros no tenemos un un edicación un lar y Ayuso en sus momentos cuando le metían bola al que sea penetrando saliendo de cortina no tenemos un nivel como como eran esos dos caballos en su pick y pues dependemos del pick and roll Barea y Naipiel jugadores que son bajitos atacar atacar los espacios sacar el balón al tirador si doblan se tienen que meter a meter a meter el balón con esos tipos 6, 8 6, 9 7 pies bien difícil no tenemos ese jugador que como te digo que promedia 25 a 30 por juego y que nos asegure esos puntos en 40 minutos para mi el sistema ofensivo el sistema está lo que no tenemos ese talento y ahí vamos al punto que estamos hablando de la federación que ahí es donde tenemos que trabajar las categorías menores mejorar ese desarrollo en esos jugadores altos esos jugadores altos ponerlo como el programa de Flor Malenda el programa de altura que yo pienso que ese programa era muy bueno y ahora con con el sistema nuevo de que el el jugador alto Pavolfo va al centro hace la cortina y sale a tirar ese tiro de tres hay que empezar a trabajar ese programa de los altos de los pocos altos que tenemos en Puerto Rico y y empezar a desarrollarlo y me imagino que hay coaches que ya lo están haciendo ya hay coaches que dicen espérate tú mire tú eres alto tú tienes que drivial y tienes que meter el balón de afuera pero si si hacemos una escuela una escuela especializada en eso en dedicarnos en 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 enseñarle a esos jugadores altos jugar de afuera del perímetro y y mejorar ese dribleo y darle ese guión gares gares no tenemos problema gares en Puerto Rico tenemos van a salir caballos por y para abajo como está ahora Curbelo pero pero necesitamos gente alta para poder volver a a ese Puerto Rico de de los tiempos de que estábamos en de tú a tú con esas potencias ¿me entiendes? No y y bien mira bien importante de de tú estás hablando de esos jugadores altos mira el problema uno problema uno de los problemas grandes que siempre hemos tenido es no se le da seguimiento o sea Puerto Rico tiene un montón de jugadores en el Cido Belay que casi hay gente que el el fanático común de baloncesto que no sigue el baloncesto mucho no sabe ni quiénes son este hay mucho talent jivan jackson es uno que ahora dicen que pueden y que termina jugando por panamá por lo de flor melende curbelito sabe hay una cepa de jugadores en colegial que puerto rico siempre ha tenido en especial estos jugadores que son de padres puertorriqueños de abuelos puertorriqueños que tienen un apellido americano pero pero son puertorriqueños en cuestión de sangre entonces esto es un problema en general de la federación y mira yo creo que yo creo que esto es como hay que coger como un bizcocho y y en el bizcocho mira esta parte es culpa de esta partecita aquí es culpa de la federación esta partecita aquí es culpa de del cuerpo técnico esta partecita aquí porque algo está pasando algo está pasando dentro de ese equipo porque vareja pudo haber dicho que no iba a contestar la pregunta eso es lo que yo estoy analizando es él pudo haber dicho no voy a contestarte esa pregunta eso no me toca pero si él contestó la pregunta es porque él quiere que lo sepan entonces yo hay algo ahí porque ha habido un ciclo de que hay jugadores que se expresan y no los convocan más como tú dices de 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 también de que él tiene un carácter fuerte un carácter un carácter disciplinario hay jugadores que han ido y después no han querido ir jugadores talentosos que representaron a Puerto Rico en una sola ventana y no han y no han vuelto a ir pues entonces yo creo y en cuestión de lo que te digo sistemáticamente obvio obviamente esa gente jugaron el baloncesto superiores nacional muchísimos años gente de experiencia aquí yo no estoy diciendo que que ni tú ni yo sabemos más que ellos pero hay cosas en el baloncesto que se ven que se ven bien claras y tú sabes esto esto que está ocurriendo en la cancha no es un baloncesto funcional yo no le puedo echar toda la culpa a Eddy yo no le puedo echar toda la culpa al cuerpo técnico pero yo tampoco le puedo echar toda la culpa a la federación o sea esto es un poquito de culpa aquí un poquito de culpa allá un poquito de culpa allá y a eso añadirle lo que tú dijiste del pool de jugadores que no es el mismo que hemos tenido en años anteriores pero entonces es lo que yo digo aquí hay un problema y hay muchos problemas y hay muchos problemas internos o sea no uno hay muchos y yo creo que el teamwork la conexión que tiene que haber entre el cuerpo técnico entre entre Edicaciano que es el dirigente en estos momentos y lo que es Jun Ramo en la federación ellos podrán decir verdad ellos podrán decir frente a las cámaras porque las cámaras se traigan lo que tú le digas que todo está bien pero aquí hay un problema de comunicación hay un problema interno bien grande yo me acuerdo hace varios años atrás yo creo que cuando Edic recién estuvo en la selección que muchos hasta yo inclusive apoyé mira pues está bien Edic es un buen dirigente vamos a darle la oportunidad ellos empezaron con un programa de que iban a haber jugadores en colegial y iban a empezar a trabajar con esos jugadores en colegial para que esos jugadores vinieran a jugar al equipo grande desde jovencito desde chamaquitos 19, 20, 21 años para que esa cepa fuera oye porque mira vamos a hablar claro Edicaciano Carlos Arroyo todos estos chamacos que fueron unos duros en la selección le dieron una oportunidad en la selección cuando eran unos chamaquitos o sea ellos los dejaron jugar en la selección grandes desde jóvenes no a todos pero la mayoría que eran súper talentosos les dieron el break desde antes ahora no pasa eso entonces yo un torneo como los Panamericanos un torneo que no sea de alta envergadura que sea Centroamérica y el Caribe Centrovasque cualquier cosa ¿por qué Puerto Rico no tiene un equipo sub-25 ready? que no que no que no sé que no está a cargo de Cassiano necesariamente pero pero ¿por qué Puerto Rico no tiene ah mira en este pool de jugadores yo tengo cuatro que están en college yo tengo estos jugadores que están en sus 25 tengo estos chamaquitos que están aquí jugando en el BCN y se están desarrollando vamos a vamos a probar con este equipo o sea ¿por qué Puerto Rico no tiene un plan de desarrollar estos jugadores jóvenes y ponerlos en la selección darle y de esos jugadores jóvenes de 25 años cuando tú vayas al premundial quizás de esos 12 jugadores nuevos tú le das te hacen el equipo tres pero son tres jugadores que están jugando torneos con Puerto Rico y después tienen por lo menos son los caballos de ese equipo de jugadores jóvenes y cuando van a la selección grande ven cómo es el ambiente cómo es esto cómo es representar a Puerto Rico cómo es estar en un camerino cómo es practicar con los caballos y estos jugadores así es que tú haces una transición de estos jugadores que se van levantando con los jugadores que se van retirando de la selección y tú estableces así es que se va a jugar van un sexto no importa tenemos el equipo de sus 25 este es el sistema que se va a jugar tenemos el equipo grande este es el sistema que se va a jugar no va a estar Barea ni Gary Brown vamos a tener estos poingas jóvenes que van subiendo en el BCN Jader Fernández cualquier jugador que dé la oportunidad Evander Ortiz cualquiera de esos chamaquitos que le den un break en la selección vamos a jugar el mismo sistema cuando vayamos en el equipo con el Trabuco con el mayor cantidad de talento que podamos conseguir un torneo premundial un mundial vamos a jugar así porque entonces tú le das continuidad juegas el mismo sistema aquí juegas a algo y tienes entonces desarrollas jugadores jóvenes te mantienes en contacto con esos jugadores boricos en coles de papás puertorriqueños entonces vas consiguiendo talento los enamoras y eso es lo que pasa ¿sabes? yo ¿por qué razón Chavas Napier llega a jugar a la selección de Puerto Rico a los 28 29 años? no sé él denegó su participación en varias ocasiones pero si a Napier tú lo sigues desde coles desde chamaquito lo enamoras tú le dices a Napier Napier tú no tienes el break de hacer la selección de Estados Unidos ven para acá juega aquí con Puerto Rico desde Nene desde Nene el problema que tiene Puerto Rico es que después que son caballos entonces quieren traerlos para la selección y yo creo que eventualmente esto va a resultar en esto va a resultar en que probablemente después de este ciclo Edicacia no salga pero la pregunta es ¿seguirá el ciclo vicioso? ¿necesitarán un dirigente tipo Julio Toro que sea un tipo que 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 sea pro jugadores que no que no sea tan como que tan fuerte con los jugadores con esto con esta generación millenial que va subiendo ahora esta categoría ¿sabes? ¿qué va? ¿qué va a pasar? no sabemos lo que sí yo estoy seguro es que la federación tiene que organizarse tiene que estructurarse y no podemos usar de excusa yo sé yo sé que tú dices que la clave la clave es la W y ganar el partido pero pero ganarle ese equipo de México y ese equipo de Bahamas aunque con el talento que teníamos en ese roster no debemos perder ninguno de los dos juegos y debemos de ganar bien tú sabes sin duda desde que íbamos a perder algo tiene que pasar la federación no puede seguir tapándose con que ganamos aquí clasificamos al Américos mira Puerto Rico clasificaba al Américos siempre si Puerto Rico yo creo que no se ha perdido un mundial hace yo no sé cuándo yo creo que más de 30 40 años Puerto Rico no se ha perdido un mundial entonces entonces somos como que a veces somos bien conformistas malo y eso es lo que a mí me decepciona porque lo que tú dices es un punto buenísimo no tenemos la misma calidad de jugadores que antes pero como quieras tú entran a la cancha te dejo te dejo ahora entran a la cancha y como quiera y como quiera tú los ves como que ellos juegan y yo digo a qué están jugando defensivamente juegan duro pero ofensivamente como que como que no fluye no fluye no fluye no fluye y como que uno se desespera algo algo tiene que haber algo sabe Varega que está pasando ahí dentro vamos a ver qué repercusiones tiene dímelo Cristian cuando tuviste estos dos dos juegos que tuviste no puedes poner la otra cámara la que tenías antes dímelo esa me gusta más esa me gusta más porque siento que estoy hablando contigo para que le hable a la gente también pero como quiera me veo ¿verdad? como te digo estos dos juegos tú tú viendo los juegos el talento de México y Bahama los jugadores que ellos tienen con los de nosotros tú no tú no ves que nosotros somos súper superiores a ellos o sea nosotros yo veo el juego y yo veo espérate esta gente bueno tuviste a Gustavo Aiton en la pintura no estaba Gustavo Aiton Gustavo que diga Aiton no Gustavo Aiton nosotros no teníamos para para con él en la pintura el tipo está un animal siete pies sin condición y como quiera que sea sin estar en condición es mejor que todos los jugadores nosotros en la pintura que decir que debemos de ganar el juego cuando ya con un solo tipo en la pintura es mejor que el de nosotros suerte que nosotros pues tenemos dos poingares en Naipiel y Barea y entonces mira hoy Bahama esos tipos altos fuertes que se veían atléticos o sea yo veo el juego y yo veo espérate esto es un juego cerrado el equipo está bueno y nosotros tampoco estamos tan duros para darle a ellos y ganarle fácil había que sudar la gota gorda y Barea imagínate Barea y Naipiel chavándose ahí en cancha con esos tipos para meter bola dos jugadores de NBA imagínate si las Bahamas son buenos también por eso es que yo digo que debemos de ganarle es verdad lo que tú dices pero no no es una victoria segura puede pasar cualquier cosa si somos favoritos en las apuestas somos favoritos por cinco puntos es un ejemplo ¿me entiendes? es un juego que puede pasar cualquier cosa y pues eso es lo que yo veo de que no teníamos ese equipo que teníamos antes y como tú dices en el tema de los jugadores antes antes de los jugadores la dedicación cuando tenía 16, 18 años ahora mismo nosotros no tenemos un jugador talentoso como era Eddie cuando era cuando era un chamaquito que jugó con Puerto Rico en la selección nacional y lo y lo metieron rápido en la selección porque estaba por encima del nivel y ¿qué pasa? antes Eddie fue uno pues que tomó esa mala decisión de no irse a colegiar pero ahora pues los los jugadores han entendido esa parte los padres ¿y qué pasa? se llevan a sus hijos ¿a dónde? en CAA y NBA por eso es que NAPL viró para Puerto Rico porque bajó de NBA y ahora fue que aceptó pero antes no aceptaba porque la prioridad de esos muchachos es jugar NBA ir a los millones en CAA y NBA y una lesión jugando con con Puerto Rico les puede dañar su futuro que fue lo mismo que pasó con Carla Cortijo en Puerto Rico que pues WNBA hay que irse para allá arriba ese es el sueño de todo el mundo jugar NBA y por eso es que en la parte que tú dices de sus 25 tú tú tienes tú sabes que tú tienes el talento para NBA tú quieres asegurar tu carrera hasta lo último y llegar hasta lo último es fajarte para poder llegar a NBA si no se puede pues entonces en su momento jugado juegas para Puerto Rico pero la meta es NBA y los millones y crecer uno como jugador que por eso es que en esa parte ahora mismo esos muchachitos que tú dices nuevos jóvenes traerlo a jugar a Puerto Rico es eso mismo quizás es que los padres ellos mismos quieren irse ese es su norte para el Trayao de la selección a los 18 19 años dale donde en la Pepín dale voy para allá vamos para el Trayao y lo invitaba a Pensey y no vamos a jugar con Puerto Rico ¿me entiendes? antes antes jugar con Puerto Rico era un sueño y a veces pues los jugadores no no tenían ese rumbo de tomar esas decisiones pero ahora no ahora al ver a Barea lo que hizo Barea lo que hizo Arroyo se fueron a colegiar subieron llegaron a NBA pues ahora los jugadores están tomando esas decisiones igual como hicieron Arroyo y Barea y pues el otro problema que yo veo es en en el tema de Edicaciano es que Eddie es un coach hay muchos problemas que vienen ya al ser tu coach de BSN Eddie dirigió Mayagüez Aguada Quebradilla en el BSN pasan muchas muchas cosas muchos roces riñas no es fácil complacer a todo el mundo entonces cuando tú diriges diferentes equipos en el BSN hay momentos en que en un tryout en el juego en el clutch sentaste a X y oye jugador cambiaste de equipo ya ese jugador pues la cogió contigo porque no le diste tiempo de cancha pasaron los años ese jugador subió su nivel ahora está en la selección nacional y ya tiene esa 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 espinita con con Edicaciano de algún roce que hubo en el BSN cuando un jugador un coach en BSN está tantos años dirigiendo hay muchos jugadores que se pueden llevar contigo y otros que no por cosas que pasaron en el BSN y eso eso sube a la selección nacional cuando tú eres coach de la selección nacional tú arrastras esas cosas de BSN ¿me entiendes? y ahí entonces los jugadores tienes que jugar con él porque para jugar con Puerto Rico tienes que jugar con Edic que fue un ejemplo como pasó uno de los roces con Denis Clemente un revolucion que hubo acá en el BSN pero entonces cuando vamos para la selección nacional ahí viene la controversia y pues son cosas que pasan y pues no es fácil complacer a todo el mundo no todo el mundo es un billete de 100 para caerle a todo el mundo más Edi que Edi es una persona como te digo es bien recta y dice las cosas lo que siente lo dice y pues pone respeto pone disciplina que se ha visto mucho en los equipos de ahora mucha disciplina mucho respeto que antes pues hubieron unos cuantos ciclos que los jugadores mismo Blackman no respetaban a los dirigentes y ahora pues por lo menos con Edi ese respeto está pero también está en su como te digo su manera de pensar de los jugadores que es como dijo Barea quizá Barea sabe unas cosas que nosotros no sabemos quejas de los mismos jugadores y pues por eso él pienso que él dijo cambiaría el coach pero el por qué esa química de allá adentro los jugadores son los que saben Barea pues eso fue eso fue lo que dijo y ahora pues pues ver qué pasa de ahora en adelante con estas dos victorias llegó llegó Nathiel hay que ver ahora cómo cómo el equipo sigue funcionando con este equipo nuevo y a ver qué qué podemos echar para adelante con el equipo que yo pienso que sea el coach que sea con el talento que tenemos ahora mismo nosotros no le ganamos a ninguna de esas potencias sea el coach que sea sea Flor Eddy Leonel Aril cualquiera esos equipazos ahora mismo hay que esperar cinco diez años más a ver si aparece otro Barea otro Piculín otro Arroyo otro Casiano otro Ayuso a ver si otro Fico López a ver si podemos irnos de tú a tú con esas potencias y pues para mí el coach ahora mismo puede ayudar en la química de los jugadores pero para ganarnos esas potencias ahora mismo no hay talento para poder sacar esas W con esos equipos y pues gracias a Dios Eddy Caciano está consiguiendo la W con los equipos que se supone que ganen vamos a ver qué pasa de ahora en adelante a ver si esa controversia de esas declaraciones de Barea ahora con Edicaciano espero que no haya ningún problema ningún roce y poder echar el equipo adelante y gracias a Dios pues ganamos estos dos jueguitos se sacaron las dos W y darle la bienvenida a Napier con estos dos jueguitos lo hizo bien y ahora si entra en química con el grupo conseguir en la pintura mejorar en la pintura con ellos dos y bregar con lo que tenemos porque no hay más nada no y entonces básicamente algo está pasando algo está pasando dentro del equipo algo lo saben los que han estado ahí y y pues con eso de Edi también como mencionaste de Clemente excelente lo que pasa en el BCN realmente sí se ve que por lo menos lo que es la dirección de dedicación nos ha sido afectado mira han habido muchos jugadores no voy a no voy a mencionar la lista aquí pero han habido muchos jugadores que han tocado el equipo Puerto Rico en una ventana dejaron de dejaron de ir al equipo no han vuelto jugadores que que pueden ayudar al equipo juegan una vez se van no sé si no pueden con 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 la super disciplina no sabemos qué está pasando donde se bate el cobre pero algo está pasando porque el Varea el Varea expresar eso nacionalmente y más internacional ¿entiendes? o sea es una entrevista que la va a ver muchísima gente no tan solo en Puerto Rico la van a ver en muchos sitios y hay que ver qué está pasando ahí dentro porque algo está pasando y un punto para verla para ya ir cerrando tú mencionaste un comentario que me gustó y como que me impactó un poco tú dijiste antes jugar en la selección de Puerto Rico era algo como que todo el mundo quería era como un honor era como un como una medalla como algo que tú te llevabas al pecho ¿por qué ahora? ¿por qué? ¿por qué ahora llevar la camisa de Puerto Rico como que en baloncesto? o sea no queremos quedarnos dentro del marco de baloncesto ¿qué ha cambiado? ¿en qué ha fallado la federación de baloncesto en Puerto Rico? que ya no es lo mismo ya a los jugadores no hay jugadores que como tú dices no les interesa pues mira yo me quedo por acá tratando de cumplir mi sueño si no puedo cumplir mi sueño vengo para la selección porque en Estados Unidos no pasa o sea en Estados Unidos tú ves todos los caballos que están en candidatos al draft esos chamaquitos que tú ves candidatos al draft que juegan un año de colegía y se van para el draft muchísimos de ellos tú lo obtuves a 5, 6, 7, 8 de esos jugadores que terminan en el NBA jugando sus 18 sus 17 under 21 jugando todos esos torneos para Estados Unidos obviamente no es lo mismo Estados Unidos que Puerto Rico en cuestión de baloncelísticamente hablando espérate te doy un break ahora ajá ya son miles miles y miles de cientos miles de jugadores acá acá si tenemos 4 o 5 prospectos quieren ir para NBA y me entiende yo no pienso que la federación está fallando Curbelo yo estoy seguro que si tú le preguntas él quisiera y desea jugar para Puerto Rico sí pero la federación está en carete pero su norte su norte ahora mismo está en en NCAA y NBA y me entiende que no es que no quieren jugar por culpa porque la federación está fallando es que esa es la decisión de ellos ellos quieren ir para allá arriba me entiende si no ajá y pues y aparte de eso pues ya eh Edicacia no tiene su grupo eh de jugadores tenemos Barea que es que ese Poingal eh va a estar ahí como estuvo Arroyo puede venir un caballo prospecto pero Barea es intocable hasta que se retire no hay nadie que vaya a coger esa posición y ahora que llegó Ney Piel pues imagínate Curbelo y esos Poingares jóvenes van 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 para allá arriba sería bueno que estuvieran en el banco y empiecen empiecen a coger experiencia por imagínate una lesión que le que le dañe ese sueño de 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 subir a NBA eh es una decisión bien difícil pero imagínate representar a Puerto Rico es un es un sueño para ellos yo sé que ellos lo quieren pero ahora están están yéndose por esa línea es lo es lo que yo opino sobre sí pero pero yo creo que yo creo que hay algo hay hay la federación tiene mucha responsabilidad en en esa situación porque esos chamacos en Estados Unidos van para atrás también y y representan el país donde donde quiera que van y y lamentablemente vamos a ver si esta situación cambia que se puede trabajar mejor Edicaciano en muchos años atrás era bien tenía una respuesta siempre ante los escándalos siempre de una respuesta volátil y una respuesta como que que como que dice las cosas ahí pan y la suelta de la baqueta a mí me interesa darle seguimiento a esta situación yo quiero ver cómo Eddie va a reaccionar a esto Varea es un jugador de alta envergadura a nivel mundial un jugador internacional está en España jugó en la NBA más de 10 años jugó BCN jugó todas las categorías menores aquí representó a Puerto Rico desde que era un niño pequeño bueno verdad Varea mide 5 o 10 que muchos lo vacilan de que ni que pequeño pero pero representa a Puerto Rico desde el saque o sea las palabras no las está diciendo Juan del Pueblo la está diciendo José Juan Varea ahí me encantaría ver cómo Eddie va a reaccionar que que no sea una respuesta instantánea sin sin pensar bien lo que tiene que decir pero yo quiero saber qué él va a pensar sobre esas palabras de de Varea y y cuál va a ser el futuro del equipo de hoy en adelante esto no va a causar una debacle en el equipo no va a causar problemas de química este no va a causar que el equipo pierda el enfoque no va a causar que de la nada venga y Varea termine retirándose de la selección y no juegue más o que Cassiano venga de la nada y diga yo voy a renunciar ya yo no puedo con esto o sea a mí me interesa ver cuál va a ser la reacción de Eddie porque en estos últimos años por lo menos en el último año yo he visto mejoría de que él ha pensado las cosas más se ha sentado a internalizar la situación y después que emite el comentario se ha expresado este positivamente en algunas cosas y como que ha sabido pasar páginas de otras vamos a ver si esta reacción va a ser una reacción positiva o si va a ser una reacción negativa que va a implicar esto en el equipo esto bien interesante esto va a picar y se va a extender como yo dije anteriormente a mí yo vivo en Estados Unidos y yo sigo el equipo Puerto Rico siempre veo todos los juegos me encanta cuando ganan me frustro cuando veo que como que no hay evolución no hay progreso ganamos los que tenemos que ganar pero como que no aportamos nada que el equipo evolucione y me frustro pero apoyo al equipo de Puerto Rico 100% donde quiera que vayan y quiero que se resuelva esto porque yo sé que la federación tiene que ponerse paso número la federación digo del presidente y digo federación no como que es culpa de la oficina sino el baloncesto de categorías menores el baloncesto de colegios el baloncesto de ligas infantiles el cual es el enfoque tú tienes niños de 7 y 8 años y 9 y 10 en los años escolares jugando y cuál es tu enfoque tu enfoque es que un niño de 9 años gane 15 campeonatos o tu enfoque es que un niño que tenga 11 años y a los 11 años ya mida 6 pies y el enfoque tuyo es que juegue de centro y que coja rebotes y que no desarrolle más nada o realmente a ese niño de 6 pies y 12 años tú le estás enseñando cómo driblar el balón cómo hacer un bozado cómo hacer cortina cómo desarrollar un tiro largo para que el baloncesto en Puerto Rico evolucione porque la evolución viene desde abajo entonces por eso digo federación como nombre o sea no como que si es la oficina de allí de San Juan lo digo porque el baloncesto en Puerto Rico en algún momento tiene que dar click o sea estos jugadores que tienen mira tú sabes cuántos jugadores yo vi en categorías menores mi sobrino jugaba categorías menores tengo un primito que juega categorías menores y yo veía estos nenes jugando 11 con 11 12 años jugando 12 under 5 11 6 pies nenes grandes los tenían parados debajo del canasto cogiendo rebotes y parados con las manos así y no hacían más nada en la cancha o sea al desarrollador tú quieres desarrollar un nene para ganar 20 campeonatos en 5 torneos y piratear gente de otro lado o de verdad tú quieres enseñarle el fundamento de baloncesto que no importa si mide 6 pies a los 12 años si mide 4 pies a los 12 años desarrollarle cómo hacer un bosao cómo pasar el balón cómo hacer una cortina cómo desarrollar un tiro y eso es lo que eso es lo que yo por eso es que te digo yo sí puedo criticar a Edi en algunas cosas pero va más allá de Edi Cassiano va más allá de tantas cosas pero yo quiero ver que el baloncesto en Puerto Rico por fin suba el nivel evoluciones que nos pongamos a la par con países que van subiendo porque hay muchos países subiendo que no tienen los recursos que nosotros tenemos y que no tienen el talento que nosotros tenemos así que hay que poner las personas indicadas en las posiciones indicadas y esperar que en estos próximos 5 o 10 años la cosa siga mejorando este Cristian algo que quieras decir de opinar de lo de Barea o de lo de Cassiano o de la federación o el baloncesto de Puerto Rico en general la situación para entonces ir despidiéndonos bueno quisiera decirle lo de Barea para mí ellos saben yo no yo no yo no creo yo no creo y estoy súper seguro que Barea no está con con estas declaraciones que él hizo él no está hablando a espaldas dedicacionales yo estoy seguro que ellos dos han hablado de eso esto no es algo nuevo sabe esto de que diantre Barea hizo esas declaraciones cómo va a reaccionar el Edicaciano ellos dos saben ellos ellos dos ya han hablado de eso yo estoy súper seguro que ya Barea y Edicaciano han tenido esa conversación sobre sobre ese puesto de dirigirle el equipo y y la y la química con los jugadores yo estoy seguro que 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 diablo ha hablado con Barea sobre ese tema sobre mira que como tú como tú ves el sentir de de los jugadores los compañeros de equipo esto esta esta esa entrevista lo que él dijo no es algo nuevo para ellos dos él lo dijo ahora públicamente pero yo estoy seguro que Barea y Casián no han hablado hablado de de ese tema y y y y lo que dijo Barea es algo que ya él se lo ha dicho de frente a Dicasiano si esto para mí si que estamos perdiendo un poquito la señal pero como quiera ya estamos a punto de cerrar entre ellos dos no es algo nuevo y pues este ahora después de esta entrevista y cuando pasen estos torneos pues Dicasiano pues se tomará una decisión que muchas veces y y van a van a buscar la solución al problema sea sea ayudándola pero ahora mismito con esta con estas dos victorias la parte de la Dicasiano con la parte de como coach la está haciendo bien en el sentido de que está ganando está ganando solo que pues y ellos lo resolverán a su manera y que sea lo mejor para nosotros para la selección entonces espérate que estamos sí que estamos perdiendo un poquito la señal pero para ir cerrando me escucha sí exacto pero vamos a ir cerrando porque creo que estás perdiendo un poquitito la señal este escucha sí ahora sí pero entonces lo que voy a hacer es que vamos si vamos a cerrar entonces ahora y para que la persona pues cometen este post y vamos a contestar lo más que podamos este luego luego de que se finalice este bueno mi gente la situación eh Puerto Rico lo importante aquí que Puerto Rico le ganó al equipo de México le ganó al equipo de Bahamas este pasamos a la próxima fase que es en Panamericob vamos entonces aseguramos un puesto los Panamericanos vamos a ir entonces ahora para también tenemos un espacio para el premundial para ver si clasificamos el mundial esperemos que se pueda este pero esto Vicky se extiende vamos a ver ahora el efecto dominó sobre estas palabras cuál va a ser la reacción de Edi como tú dices a lo mejor ellos ya lo hablaron vamos a ver cómo se resuelve la situación y cómo vamos a ir entonces de aquí en adelante el tema Picky se extiende si nos ponemos a hablar de todas las cosas que envuelve el baloncesto en Puerto Rico nos cogemos dos tres horas ya llevamos una hora hemos hablado cosas buenas hemos traído detalles hemos traído las cosas que de verdad a ustedes les gustan discutiendo temas yo difiero de muchas cosas de Cristian pero él también difiere de cosas mías y ambas opiniones tienen base y fundamento así que nos puede encontrar ya nos estamos despidiendo puede encontrar este video estos podcasts nos puede encontrar en nuestra página de Facebook aquí mismo donde nos está viendo el taller deportes podcast puede escucharnos en Apple si usted tiene un iPhone bien lindo nos puede escuchar en Apple así mismo como el taller deportes podcast nos puede escuchar si usted tiene un Android como digo siempre de esos que a veces hacen y explotan nos puede escuchar en Google podcast y si no tiene ninguno de esos dos teléfonos tiene un teléfono verdad que no es de tanto presupuesto pues entonces puede ir a Spotify y nos escucha en Spotify así que estamos en Apple estamos en Google estamos en Spotify nos puede seguir en Facebook me puede seguir también en Twitter César PR vamos a estar por aquí haciendo estos videos live de vez en cuando una vez cada una dos o tres semanas este tema fue bien interesante esto fue ahora una reacción de una entrevista que salió hace una hora y le voy ahora para despedirnos verdad mi gente se me cuidan este Cristian no sé si tiene señal ahora mismo para que te despida yo creo que yo creo que Cristian tiene un poquito de delay estoy aquí yo estoy en el mismo ah bueno pues mi gente le doy las gracias a Cristian por estar aquí Cristian Rodrigo un amigo mío entrenador de abanoceto sabe sabe bastante abanoceto sabe enseñar sabe conoce dedicación más que a nadie le doy las gracias por estar conmigo en el día de hoy y para cerrar este video live y podcast le voy a dejar nuevamente el clip de la entrevista de José Juan Barea en el programa One on One que tiene Playmaker en YouTube y con eso nos despedimos mi gente es una pregunta de sí o no cambiarías el dirigente de la selección nacional actual lo puedo explicar después que la conteste sí sí lo cambiaría cuestiones de yo desde que empecé en el equipo nacional si la cosa no estaba funcionando o si estaba funcionando como quiera lo cambiaban ahora mismo todos sabemos que está difícil la cosa y no está funcionando y